Ha solicitado un punto de información la asambleísta Marcela Guiñaga. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señores legisladores. Sí, quisiera alertar a la Presidenta de la Comisión. Hay un desliz que se ha dado en el informe, refiriéndose al artículo 65, que no se refiere a la reforma del artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo que se refiere específicamente a una contradicción que habría con el Código Orgánico de la Función Judicial. Y esto me refiero a que los estudiantes de la carrera de Derecho tienen hoy mismo que hacer prácticas pre-profesionales como requisito a la obtención de su título. Por lo tanto, de acuerdo a esta propuesta, tendrían que hacer pasantías y las prácticas pre-profesionales. ¿Qué le pido a la Presidenta? Que por favor recoja en el artículo 87 un inciso que diga lo siguiente. En el caso de los estudiantes y graduados de las carreras de Derecho, Jurisprudencia o Ciencias Jurídicas, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esa era la alerta que quería generar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.